Hace más de 30 años la idea de cocinar para ayudar nacía. Hoy ya es parte de quienes somos como paraguayos. El fuego, los ingredientes y la mesa se volvieron elementos esenciales a la hora de hablar de solidaridad. Esa solidaridad que anualmente nos convoca a poner manos a la olla. Este año volvemos a sentir la chispa en cada uno de nosotros. La chispa que enciende el juego del evento anual más grande de gastronomía solidaria en Paraguay. Domingo 4 de junio, Puerto de Ascensión. La Comilona de Teletón, manos a la olla.